Una investigación de la Universidad Rovira y Virgili y el Instituto Catalán de Paleocología Humana y Evolución Social revela que los humanos del Paleolítico Superior reciclaban sus artefactos de piedra para nuevos usos. El estudio se basa en artefactos quemados hallados en el yacimiento de Moli de Salt, en Tarragona. Los artefactos quemados tienen la particularidad de que se puede identificar muy fácilmente cuando el artefacto ha sido modificado, ha sido trabajado después de la alteración térmica. Los resultados indican que el reciclaje de utensilios fue un fenómeno habitual durante el Paleolítico Superior. El reciclaje se asociaba sobre todo a actividades domésticas, es decir, actividades que se llevaban a cabo en el propio yacimiento. Esto seguramente es debido a que la práctica del reciclaje está asociada a un comportamiento muy expeditivo, es decir, los artefactos se reciclaban a medida que se necesitaban. Esta práctica no se documenta de la misma manera en todas las clases de artefactos. En cambio, hemos visto que otras actividades que no se llevaban a cabo en el yacimiento, por ejemplo las actividades de caza, la práctica del reciclaje era mucho menos habitual. La reutilización de recursos evitó a estos humanos tener que desplazarse a los lugares donde se encontraba la materia prima para fabricar las herramientas, que podían encontrarse alejados del campamento. En este yacimiento vivieron poblaciones de cazadores a lo largo de 3.000 años, es decir, el yacimiento era reocupado en poblaciones nómadas que vivían aquí durante periodos cortos de tiempo, por tanto, cuando la gente llegaba aquí, que se disponía a vivir en el yacimiento, lo que encontraban en el suelo eran las herramientas que habían abandonado la gente que había vivido antes en el yacimiento. Y por tanto, el reciclaje era muy simple, simplemente se trataba de recoger una piedra que estaba abandonada en el suelo y utilizarla para fabricar un nuevo instrumento. Los restos quemados encontrados en el yacimiento de Moli de Salt, con 13.000 años de antigüedad, permiten documentar el paso del tiempo. Al haberse quemado, todas las modificaciones posteriores se diferencian muy bien en la superficie del artefacto. Esto es lo que nos permite documentar arqueológicamente esta práctica del reciclaje, que seguramente fue mucho más habitual de lo que seguramente podemos constatar a partir de los datos arqueológicos.